Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, estoy acá en la armería Top Gun de San Isidro. Voy a dar las últimas novedades de la resolución que hizo el ANMAC, que es muy positiva para los legítimos usuarios, porque se termina con una verdadera pesadilla que nos vino asolando durante bastantes años. Así que, escuchen con atención. Como les decía, hubo un interesante cambio normativo en la nueva administración del ANMAC que beneficia sustancialmente a los legítimos usuarios. Beneficia en la práctica, sobre todo, y beneficia en los tiempos. Bueno, vamos con los datos específicos. El 20 de febrero de 2024, según la resolución 2024-20-APN, INE-ANMAC, Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, se suspende la aplicación del artículo 7 de la resolución 9-2016. Bueno, ustedes me estarán preguntando, ¿qué es todo eso? Bueno, la resolución 9-2016 es la que obliga a hacer la publicación durante 15 días para control ciudadano de las CLU y las portaciones. Y ahora voy a explicar por qué es muy importante que se haya derogado, porque algo que había empezado, como todo, ¿no? El Camino del Infierno siempre está empedrado de buenas intenciones. Así que les voy a contar en qué es lo que afectaba y qué es lo que perjudicaba. ¿Qué es lo que sucedía? Bueno, cuando usted solicitaba la aportación o la CLU, una vez que ya estaba el trámite aprobado, durante 15 días, o sea, se demoraba el trámite 15 días, se publicaba en la página del ANMAC por si alguien quería presentar una oposición. A mí me parece realmente desconcertante. Un país, por ejemplo, como la Argentina, que es uno de los países con la principal causa de muerte, una de las principales causas de muerte son los accidentes de tránsito y nadie dice nada, que haya oposiciones porque sí a un legítimo usuario, ¿no? Que no sean judiciales. Bueno, la cuestión es que lo que solía suceder, aparte del retraso de los 15 días, es que había asociaciones desarmistas que en forma aleatoria se oponían porque sí, alegando cosas genéricas, como por ejemplo, porque es una persona violenta y agresiva, sin dar mayores datos, se oponían a los trámites de exportación y tenencia, a importación y CLU. Y eso lo que provocaba es que se generaba una complicación administrativa que después, bueno, llamaban a esta persona que se había opuesto y durante muchísimo tiempo no le entregaban la creencia. Afortunadamente, la nueva administración del ANMAC decidió dejar sin efecto esta normativa que nunca sirvió para nada, o sea, nadie se opuso verdaderamente por una causa justificada en todo el tiempo en el que estuvo vigente. Desde el Canal Armas y Militaria festejamos esta decisión, pero también creemos que hay importantísimas decisiones y cosas que se deben eliminar, como por ejemplo, se debe analizar el tema del Consejo Consultivo. Lo dije hasta el cansancio, lo repetí durante la anterior administración del señor, el fracasado de Alberto Fernández y la señora Natasa Lustó y lo voy a mantener ahora porque el Consejo Consultivo sigue vigente y realmente es una barbaridad, una barbaridad jurídica y es una barbaridad técnica porque han puesto el control del ANMAC y el control de las políticas de desarme en manos de organizaciones absolutamente tendenciosas, desarmistas, que no tienen la menor idea sobre seguridad registral y que encima responden al gobierno anterior. O sea, eso se sigue manteniendo. Con respecto a las portaciones, la información que nos está llegando es que no van a autorizar las portaciones para los civiles, lo cual denota un serio incumplimiento a lo que había prometido en campaña el señor Javier Milet. Por otro lado, sí me he enterado que ahí están en vista y análisis van a empezar a acelerar el tema de las tenencias, que las tenencias salgan en tiempos razonables y se van a empezar a otorgar los cuid. Pero lo único objetivo que tenemos hasta el momento y como dijo el general, la única verdad es la realidad, es la derogación de este nefasto artículo 7 de la resolución 9 de 2016. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!